Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon leyendas de Arceus Y en el vídeo de hoy vamos a completar lo que viene a ser la encomienda número 23 Que es la de capturar a Cresselia, que dice la tabla de la arena de la luna Sigue las piezas de Metis para dar con más tablas Una parece guardar relación con un misterioso Pokémon que hace acto de presencia en la arena de la luna Dice dirígete a la arena de la luna en la ladera corona Vale, pues literalmente aquí es donde estamos Tenemos que venir a la ladera de la corona y está arriba del todo, ¿vale? O sea, literalmente donde puedes volar, pues literalmente aquí O sea, vais a aterrizar ahí, pues es aquí O sea, no tiene más No tiene más Y entiendo que tenemos que venir aquí A ver qué nos dicen Por casualidad, os he oído hablar de alguna vez de un Pokémon llamado Cresselia Lo dudo muchísimo Pero no pierdo nada por preguntarlo Pues claro que sí, tontito Bueno, que no se te suba la cabeza Aunque haya sido mera suerte Has logrado derrotarme Así que evidentemente Un mínimo reconocimiento acerca de los Pokémon sí poses Se dice que Cresselia encarna el creciente lunar Y según los rumores Quien duerme junto a una de sus plumas lunares Sueña cosas maravillosas Sí, sí, muy bonito Si no fuera porque le ha dado por usurpar la arena de la luna Donde descansa mi querido señor de las cavernas El pobre Electro de estar tan disgustado Que se ha esfumado sin dejar rastro Tal es mi preocupación Que me es imposible conciliar el sueño por las noches Estoy sin vivir desde que apareció esa luna voladora ¿La vas a llamar luna voladora a un Pokémon legendario? En fin Tienes que poder capturar a Cresselia Y hacerte con una pluma lunar Juvencita Captura a Cresselia para que el pobre Electro Pueda recuperar su legítimo hogar Aunque en el fondo me halaga Que se haya apropiado de la arena de mi señor Y no otra Y admitir que tiene un gusto exquisito Tío, este tío de verdad Es más raro Vale, pues vamos a entrar Ahí lo tenemos Algo habrá que hacer En plan Tirarle algo O lo que sea No nos van a dejar luchar contra el Vamos Vale Vale Voy al revés Voy al revés ¿Veis? Voy al revés Vale Ha sido fácil Ah no, pues no No he dicho absolutamente nada Vale Ya Literalmente yo iba para adelante Y me llevaba para atrás O sea, literalmente Íbamos al revés Pero bueno Vale Onda trueno Para paralizarlo Muy importante Vale Venga Ahora vamos a hacer colmillo rayo Hay que intentar no matarlo Vale Quitarle vida Me parece Que se cura tanto la vida Como el problema de estado Que fuerte Voy a intentar Tirarle Una ultra bola ahora Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Si se cura Si se cura va a ser complicado Ah Pues se ha capturado a la primera Creo que he tenido muchísima suerte La verdad No creo que sea muy normal Capturarlo a la primera Así Solamente paralizado Pero bueno Vale Nos da la tabla oscura La tabla de piedra Imbuida de la energía Del tipo siniestro Permite a cierto Pokémon Obtener el tipo siniestro Vale Vaya, vaya Esperaba que nos agraciara Con una pluma lunar Pero esta losa de piedra Emano una energía Muy peculiar Puede sentirla joven Es posible que solamente Comparte sus plumas Con aquellos que de verdad Las necesitan Hay que admitir Que lo haces muy bien Normal Por otra parte Teniendo en cuenta Lo alto que estaba el listón Cuando venciste a un servidor Si Electrody y yo Queremos seguir mejorando No se me ocurre Mejor oponente que tú Será mejor que vuelva al poblado Y comparto con los demás El verdadero significado De las plumas lunares Vale Ya terminamos la encomienda Es una información Que te proporcionó Metis Te queda por encontrar Una tabla Pues eso haremos chicos Eso haremos Es la de Regigigas Eso haremos Dicho esto chicos Espero que os haya encantado El vídeo Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir A Ya vamos a hacer Dos años en el canal Vale De verdad Suscribíos Porque Quiero organizar algo Para los dos años Vale Suscribíos Dale like Comentad Seguidme en Twitter Y en Instagram Y nos vemos en este vídeo Con más Hasta luego Y nos vemos en el vídeo Y nos vemos en el vídeo